Amiguitos, es un gusto de tenerlos aquí a todos. Si aún no me conoces, soy Mayita, bienvenidos a mi canal. Amiguitos, me ando con la saliva. Acabé de llegar del trabajo hace ratito y tengo muchísimo tiempo que llegué preparando comida. Tengo muchísimo tiempo que no he comido un salmón, un delicioso salmón. Así que es lo que estoy preparando ahorita. Ya que en una ollita, miren, y aquí tengo brócoli con muy poquitita agüita para ponerlo a que se, nada más que, que no se cosa, sino nada más como a vapor. Y ahorita ya tengo mi ollita, porque ya ven que el salmón se cocina súper rápido. Le voy a echar poquita mantequilla, sal y pimienta y listo. Hay veces que lo he hecho y me lo como como en, como en un sándwich. Y cuando estaba en el trabajo les grabé un poquito para de lo que encontré en la tienda del dólar. Además, adelantito se los pongo en el video. Miren, aquí ya tengo mi salmón, ya lo corté en pedacitos. Lo voy a hacer, es bastante, pero lo voy a hacer todo porque al ratito alguno de los niños a lo mejor quiere volver a comer o si no para llevármelo en una ensalada. Bueno, ya le eché la salecita y ahora la pimienta. Así que voy a usar poquita mantequilla. Voy a echarlo ahí. Miren, que rico. Voy a tratar de, sí, de hacer lo que quepa todo para nada más hacer una cazo helada. Como que no cabe. Miren, que delicioso se ve. Este amigo me encanta el salmón crudo cuando lo echa uno pero en sushi. Pero claro, no tiene que ser de este salmón. Es de otro tipo. Y al final sí los terminé comprando. Se me hicieron bien bonitos los limoncitos. Y ya los compré y luego, si hubieran tenido los platos grandes, porque nada más tenían plato chiquito, plato hondo, vasos, tazas eran creo. O no, vasos también, pero los vasos de vidrio, amigos, esos ni, no los compro porque esos en una, en unos villitas, se los sacaban aquí en la casa. O sea, no nos duran los platos de vidrio, los vasos de vidrio. Especialmente los vasos. Así que eso los dejé. Ah, pues les estoy diciendo, miren los que compré. Más adelante en el video van a ver cuando los mire. Los encontré en la tienda del dólar. Están bien bonitos, amigos. Me encanta todo lo que tenga así como frutitas pintadas y eso. Y si se fijan, ahorita están saliendo hasta bolsas con limoncitos pintados, blusitas con limoncitos, todo, todo bien tropical, bien, bien lleno de frutas. Bueno, dejen voltear este salmón. Miren, amiguitos, quedó riquísimo. Y se mira sabroso. Miren, amiguitos, nunca, nunca, nunca. Nunca va a decir uno que, que no sabía bueno. Está riquísimo. Y el, el brócoli lo hace aún mucho mejor. Mi esposo no quiso comer. No le, no le apetece el, el salmón. Ustedes, ¿cuál es tu pescado favorito? Díganme si hay otros tipos de pescado. Porque ellos siempre miren como, el salmón es uno, el, la, la mojarra es otra de las que más como, casi siempre. Muy poquito como el catfish. O el pescado, ¿cómo se llama? Pescado gato. Me quiero hacer un sandwich con poquito, con la mitad de un pan. Nada más para probarlo en sandwich. Tengo mucho tiempo que no lo, no lo pruebo. Ahí está. Le voy a aventar de esta sriracha, como para hacer un tipo de, de, mostaza china. Ya ven que es como mayonesa con sriracha. Mmm, mmm, miren. Delicioso. Qué rico. Si el pan estuviera tostado, sabría mucho mejor. Este panecito, miren, tiene como la parte de afuera, mmm, más durita y la parte de adentro blandita. Este lo compré en Fry's el otro día que fui. En el Fry's que está aquí cerca de con nosotros, hacen de diferentes tipos de pan de muchísimos. Y tienen ahí la máquina para cortárselos. Ay, amiguitos, está riquísimo. Mmm, mmm. Mmm. Sabroso, miren. Mmm. ¿Quieres probarlo? Mmm, mmm. Muy bien. Mi bebé no quiere probarlo. Bueno. ¿Quieres lo del otro pedazo de pan? Le gustó. Mmm. Sí le gustó, le dije hace ratito. Haces una, un sándwich de, de salmón y luego dice, eww, sándwich de salmón. Digo, no, están ricos. Me haces tostún al panecito. Va a estar, de este pan pues, porque el otro de pan de tienda, está muy aguadito. Amiguitos, pues bueno, ahí les dejo, saben que está muy rico con la sriracha. Ahí les dejo las compritas que hice en Dollar Tree. Es Dollar Tree. Dollar Tree. Mmm. Las compritas que hice en Dollar Tree. Ando comprando cosas para limpiar la carpeta de la casa. Ahí está súper sucia con los perritos. Ahora, como ya son dos, ya ven que donde quiera tienen accidentes. Así que ocupo limpiar toda la carpeta, amiguitos. Cuando se la enseñe, se van a asustar el cochinero que hay. Mi niño también, tengo muchísimos que no las limpio. Muchisísimo. Así que fui a comprar clínicos y todo eso a Dollar Tree y pues ahí les dejo mis compras. También saben lo que tengo que ir a comprar mañana. Bueno, no sé qué están perdiendo los perritos. Una aspiradora. Díganme si ustedes, ¿ustedes qué tipo de aspiradora usan para, o esta para lavar las carpetas? Steamer, creo que les dicen. ¿Qué tipo usan para lavar su carpeta de su casa? Pero una carpeta bien sucia, eh. Díganme qué marca usan. Está bien ligerita la comida. Muy livianita o... Como que no llena mucho, pero está rica. Bueno, pues ahorita estoy aquí comiéndome mi manzana que me traje. Les digo que... Casi siempre traigo nada más fruta para comer en las mañanas. Pero, amigos, ando... Ah, miren. Déjenme les enseñar que le agarré a la nena. Como el otro día aprendió a nadar y su trajecito ya... Se mira que ya no le entra muy bien. Le agarré otro. Yo pienso que le va a encantar. Miren qué bonito. Tiene un corazón sota enfrente. Y de diferentes colores. Yo pienso que le va a encantar. Ando, amigos, en la búsqueda de cosas. Tengo que ir al Dollar Tree. Tengo que ir al Target. Tengo que limpiar las carpetas de la casa. O sea, es un cochinero, amigos. Pero cochinero grande. Los perros han hecho un desastre. Especialmente el chiquito ahorita que tenemos que ya haya... Déjenme salgo del carro. Si no, me voy a desmayar aquí de la calor. Así que, amiguitos, ahora ando en mi break. Hace rato estaba en mi lunch. Ahorita ando en mi break. Miren lo que me encontré. Qué bonitos están estos. Están preciosos. Me encantan. Y aquí tiene... Tengo un agarro aquí. Está el set. Está bien bonitos. Me encantaron los limones. Esperando, buscando las cosas. Esta. Que le voy a echar al... La voy a diluir con jabón, creo. Para limpiar la carpeta. También creo que ocupa algo porque... Con el perrito se está oliendo la casa media rara. Algo para limpiar el piso. Creo que esto también. He mirado que le echa uno. Aquí leí que son para las carpetas también. Yo esto lo uso para el horno. Pero lo que oí son para las carpetas también. ¿Saben qué? Me agarro una botella más grandota. Aquí el favor que hace el mismo precio. Los dos están a dólar. ¿Ven qué bonitos están todos esos? Tienen las tacitas, los vasos. Las de esas para tomar wine. Los platitos. Los platitos hondos. Están hermosos. Ahorita llevo este. Para la carpeta. La cosa para limpiar el baño. Ups. Todo se me anda cayendo. Este para limpiar el piso. Para la carpeta. Para limpiar algo. A ver qué limpio. Para una ensalada. Para traer ensalada al trabajo. Y estas cositas bellas. Que me encontré aquí. ¿Dónde creen que andamos? Andamos de vagas. Yo y mi chiclecito. Say hi. Hola. Andamos en la tienda del Dollar Tree. No en la tienda del dólar. Iba a decir Dollar Tree. Andamos buscando algunas cositas que ocupamos, amiguitos. A ver. Déjenles enseño qué hay. Siempre me encanta venir aquí. Porque sí encontramos cosas que ocupamos. Miren. Estas cosas para lavar los trazos. Ya ven que uno no las usa tanto. ¿Cuántas son? ¿Seis esponjas por un dólar? Está bien. Estas las pueden tirar después de unos días. Para que no se les junte bacteria. Es muy buen precio. También encontramos matamoscas. Dos por un dólar. Hay mucha mosca ahorita. Estos también sirven, amigas. Para cuando sus hijos andan dándoles late. Que no se calman. Estos los calman bien rápido. Nada más lo agarra uno. Y si vieran qué calmaditos se ponen. No les tienen ni siquiera que pegar uno. Nada más con que lo agarre uno. Con eso es suficiente. No agarren a sus hijos de moscasos. Más tan moscasos. Pobrecitos. Nada más agárrenlo y verán qué calmaditos se van a poner. Miren. En esta tienda tienen muchísimas cosas más como para organizar. Tienen de todos los tamaños. Colores rojo, verde, azul, blancos. Hay de todo amigos. Para que se pongan a organizar sus cocinas. Miren. Para las mamás que tienen hijos. Estos vasitos están perfectos para darles cosas de tomar a ellos. Porque todo se les resbala de las manos. Todo quebran. Yo siempre les he comprado de estos a mi niña. Y vieran cómo les duran. Les sirvo de tomar ahí todas las veces que quiero. Y yo sé que no se va. No va a terminar quebrando el vaso. Porque sí le he dado. En veces se me ha ocurrido darle en vasos de vidrio. Y cuando menos espero ya quebró el vaso. Así que esos están perfectos para eso. Miren amiguitas. Esta es otra de las cosas que yo siempre compro aquí. Cuando vamos a ir de viaje. Para llenar como de shampoo. De crema. Para no llevarme la botella completa. Porque si vieran cuando está uno. En un hotel. Los jabones que tienen ahí. O el shampoo. Amigas. Está horrible. Le deja uno el cabello. Horrible. Así que. Creo que me bañé con shampoo de hotel. Pero siempre lleno yo estas con cremita. Con shampoo. Con acondicionador. Y las echo en una bolsita. Sepuaco. Algo así. Para que ahí. Si se me tiran. No se me rieguen por toda la maleta. Pero esa es una de las cosas que compro aquí. Que siempre me ha gustado. Pues agarrarlas cuando vamos a salir de viaje. Y miren esta doñita. Ya se encontró acá. Para bañarse. Y luego una muñeca. Dice que se le figuran como las muñecas de antes. Sabe de dónde sabrá ella. Que son las muñecas de antes. Esta es otra de las cositas. Los foquitos para las luces de noche. Estas cosas como se funden. Si vieran. Cada rato me. De repente entro a mi cuarto. Y a mi esposo le gusta dormir. Con una luz de noche todo el tiempo. Porque es bien miedoso. No le digan que dije yo eso. No. Siempre le ha gustado. Dormir con una lucecita de noche. Yo siempre estaba acostumbrada a dormir en plena oscuridad. Pero a él le gusta dormir con las lucecitas estas. Que deja uno puestas en la pared. Y cada rato se funden. Y va uno al Walmart y es como se agarra por dos y algo. Hasta tres dólares. Pero aquí por un dólar se compra tres foquitos. Así que no importa cuántas veces se funda. Tiene uno el foquito ahí listo para cambiarlo. Miren llegamos a la sección de pastas por un dólar. Está a buen precio. Porque hay veces que en la tienda las encuentra por uno por más de un dólar. Esta es una bolsototota. Ah miren soy sauce. Esta también está muy buena para esta botellotota. Por un dólar está bien. Ya las encontramos. Miren no las hallábamos. Andamos buscando bolsas para sándwiches para mi esposo. Ya ven que él con su lonche. Es lo que usa todo el tiempo. Sus bolsitos de sándwiches. Estos también están buenos miren amigas. Para ponérselos al sink. Para que no se vaya la comida. Tienen bastantes cositas miren para la cocina. Cosa para rayar el queso ahí arriba. Para ponerle las botellas de wine. Para que no se emborrachen y se la tomen toda. Para voltear la carne. Para machucar los frijoles. Miren mmm que rico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!